¡Hola chicas! ¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente aquí a un reto en el canal de Hazme Make-A-One y hoy tenemos de invitarlo a Alejandro. Otro reto. Otro reto. Ay santo. Anyway, este reto es de dulce japonés. El reto, cuando Hazme me lo dijo, yo como que le tomé un poquito de miedo porque cuando ustedes ven videos en YouTube de japonés, usualmente se están comiendo cosas raras. Él no le gusta la comida japonesa a mí me fascina, así que disculpenlo si él habla medio raro de ese tipo de comida. Es que busquen en YouTube cosas de japonés y... Son raras. Pero eso es tan cool. Es diferente a él lo odian y a mí me fascina. Pero gracias a Dios yo tomé la discreción, entonces me puse a leer los ingredientes de los dulces. Algunos dulces, pero como ya no los vas a poner porque estoy chaval. Pero, este... Mi amigo Gerardo está casado con una buena japonesa y sí me dijo que no incluía el carabajos, ni nada de esas cosas. Por eso no tenía insectos o dulces, pero gracias a Dios vamos a leerlo. Tienes mucho pescado y tú no comes pescado. ¿Que tiene pescado? No, no tiene pescado. Anyway. ¿Quieres comenzar con los chocolates o con las cosas blancas? Yo empiezo, pero tú cierra los ojos. No, cojones. Cierra los ojos. No. Cierra los ojos, mami. Bebé. Pues yo te voy a hacer lo mismo. ¿No vas a confiar en mí? No. ¿Segura? Cierra los ojos. No, eso es todo lo que vamos a hacer. No, 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 ningún ojo cerrado. La última vez me fue mal. ¿Qué es esto? ¡Hell no! No, 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 no. Chicas, esto tiene pescado. No. Dissecado. Pescados muertos. Hay huevos de algo. No. Chicas, ustedes saben que la cara de él ahora mismo valió un millón. No. ¿Qué es esto? Yo mirando y cuando veo, estoy leyendo, leyendo y mira. Tierra los ojos, baby. No. Y mira. Sigue fuerte, va a cerrar los ojos. No. No. Cierra los ojos. Cuando se empiezo a arreglar así, la perdí. La perdí. Cierra los ojos. Como unos buenos diez minutos la perdí. Papi, cierra los ojos. Ahora digo yo. Ahora no vamos a jugar con los ojos cerrados. ¿Cuál era este? No, es un reto. You have to do it. No. Ok, vamos a empezar así. ¿Qué es esto? No sé. Vamos a ver. Dice algo chino que no sabemos qué es. Es verde. ¿A qué huele? Algo japonés. Sí. Pero no sé qué dice. Huele bueno. Coño, pero dime que te enseñaron a no ver la comida. Sí, pero hay que olerlo, pero yo no sé qué es esto. Huele bien. Esto parece como galleta. Y adentro tiene... Galleta tiene galleta y cubierta. Y se está desmoronando. No lo abra, muérdeno. No, no mete eso. Ok, yo lo voy a comer. No, no. A mí me gusta... Comida de esta. Vamos a ver. Adentro no sé lo que es, pero está bueno, pero no. Es como una pasta... No sé de qué está bueno. No está bien como esta. No, no. No, no. What's wrong? Yo vi aquella bolsa y ya, no. 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 Y más sin la portura tiene letras que no puedo leer. No. Lo siento. Siguiente. ¿Por qué siguiente? ¿No voy a probar nada? No. Sabe como a guayaba, creo que es. No es bien rico. No está bien. ¿Estás intentando? No. No. No vas a perder, Alejandro. No. Te van a retar para cosas peores. De ver la envoltura que se llamaron hasta que gané vomitar, ¿no? Pero este no tiene nada de eso. ¿Dónde está la envoltura? Exacto. No tiene nada en la envoltura. Este sabe bien bueno. Muy bien. Yo te lo... Como el me mido, estoy sin que en la cara de él. Yo te lo comería. Sabe muy bien bueno. Es como una guayabita o algo así. Con galleta. No. No. Creer. Ya. Digan lo que digan, no me importa. Pero tu provo cosas peores. No. Es algo bueno. ¿Qué estás abriendo? No sé. Está abriendo un crunch. Un crunch verde. Un crunch verde y están derretidos. O sea, ya están duros otra vez, pero se derritieron. No sé si el crunch es verde. ¿Será crunch de wasabi? No es wasabi, baby. Esto me da que es... ¿Dónde está la bolsa? Yo creo que esto es té verde. Sí. Eso es té verde. Crunch de té verde. A mí me encanta el té verde, pero... No es medicina. No es medicina. No es medicina. No es medicina. Pero eso es bien. Es pasable. Un poco de chocolate. Y es crunch. ¿Sabes? Chocolate con té verde. Y la galletita es de adentro del crunch. Del arrocito. No le gusta. No le gusta. No tengo que comer completo. No, mi amor. No tienes que comértelo completo. ¿Qué era este? Uno de estos dos. Si no le preguntó un muchacho y dijo que era de arroz. ¿Arroz con pollo? Uy, si es arroz con pollo no me lo como. ¿Arroz con abichola? Es dulce y... No huele a nada. Porque yo te he dicho dolor de la comida. Ay, es chupándola. ¿Hay otro? Ajá. Sabe como arroz dulce. No está bueno. Porque no se... Comemos en Puerto Rico, comemos arroz con dulce. No está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno. Qué lástima que no le puedo decir el nombre. Pero mira. Y esto no es japonés. Esto es coreano. Ah, ya no os diferencia. Yo sí. Soy bien inculta en esto. Que es nuevamente como con la galletita inflada esa. Pero... Este no tiene nada verde. El que yo me comí, la crema de adentro era como verde. Y vamos a ver. Es de mentira. Es de mentira. La crema es marrón. Sabe a la óptima de la iglesia. Es de... ¿Cómo se llama eso que tiene como pepitas chiquititas adentro? Ay, guayaba roja. Guayaba roja. Guayaba roja. Qué sé yo, güey. Guayaba roja. Es que ahorita dijiste que era guayaba velio, ¿no? No, no, no. Pero lo que no sé es esta fruta, pero no me sé el nombre. Higo. ¿Ah? Higo. Higo, no. Son una... Un grano, un grano. No me lo sabe, ¿no? No te sabe. A mí se me sabe. Pues este es lo mismo que los otros, como que una galleta con algo adentro. Y el de Alejandro, no. El de Alejandro parece como una harinita. Pero muéstralo, baby. Los papeles, bueno, son así. No, este parece como que... Una harinita, como un pancito. Un maillí o algo. Como una galletita, un panquecito. El mío, no, el mío es igual. Como esas galletas infladas, como las hostias de la iglesia. Y adentro tiene algo, pero ¿de qué color? Este es rosado. ¿Qué es eso? No traigo. Esto es lo mismo. Todos tienen allí adentro. Cremas diferentes. Como un gel... De crema de alguna fruta extraña. No está bueno. No. No. Te desbolone la boca. Esto es bien rico. Fija, pero no es demasiado. Mirad. Esto... Ay, ese me dejó osa bola de hacer la boca. El que te gustó. Repite. Te dejó osa bola de hacer la boca. La boca. ¿Qué diablos es eso? No. No. No perdí. No perdí. No perdí. Ay, ¿por qué no me haces llorar? Se ve bien mal. No perdí. Ya. Ya. Stop it. La perdí. No, ya volví. ¿Ya? Ya. ¿Volviste? ¿A qué sabe eso? No, yo lo he dicho todavía. Esa es la verdad. Que te dé un sabor alto en la boca. Entonces la textura parece como si fueran churros, pero... Vamos a pelar como churrito. Como churrito o churro. Esa es la artificial. En vez la dice si es dulce o salado. Tienen una abejita. Yo quería que era salado. Es dulce. Es de maíz. ¿Sabes qué sabe? Sabe chicharrón con miel. No, porque chicharrón sabe a cerdo. Esto es de maíz. Pero tiene como la textura. Sabes como la textura de un chicharrón, pero... Ojalá es de maíz. Es maíz. Algo así, no sé. Sabe bien raro, mano. Está bueno. Sí, es comible, pero yo no había probado este sabor. Comible. En verdad. Porque todas esas cositas como que en algún momento me había probado algo parecido. Pero esto... No lo había probado. Así es la bolsa. Ver los pecesitos muertos ahí. Y como que huevos. Y miren adentro. Estás loca por mirar. Estás loca por olernos. A ver si huele. A ver si me hace como meter. Huele rico. No hay fuego. Lo que pasa es que había el pecesito y de verdad me dio asco. No. No. Bueno. Hasta aquí llegó el reto. Bueno chicas, hasta aquí llegó el reto. Sí, ya. Porque en verdad me dio asco. Medio asquito. Este... Ya. No. Anyway, espero que les haya gustado este reto. Y estén pendiente que vamos a hacer más retos divertidos así entre nosotros. Y... Que siguen votándolo por allá. Y estén pendiente que les voy a hacer otro video súper interesante. Creo que se lo hago esta semana o la próxima. Así que... Nos vemos en el próximo video. Y después de aquí vayanse a hablar todas las otras chicas en sus videos. Y los queremos un montón. Bye bye. Gracias por el apoyo. Y adivinen que puse aquí. Y adivinen que puse aquí.